Este es el amor al que la infanta Sofía se vio obligada a renunciar. La infanta Sofía es una joven de 16 años de quien muy poco se ha hablado. Como sabemos su posición dentro de la realeza no es tan protagónico como el de su hermana, la princesa Leonor. Sin embargo, en esta ocasión nos enfocaremos en el sueño al que se vio obligada a renunciar. Es bien sabido que la menor hija de los reyes ha hecho público su gran amor por el deporte, pero este sueño tuvo que renunciar para continuar sus estudios en el UWC Atlantic College, en Gales. Sabemos que la reina Leticia, como cualquier madre, quiere lo mejor para sus hijas, por lo que le ha dicho que pause esta actividad mientras termina su bachillerato. No es secreto que, a pesar de su corta edad, la infanta Sofía, al igual que su hermana, han tenido que enfrentarse a situaciones de adultos, dejando a un lado sus sueños y actividades preferidas. Sin embargo, no todo es malo para la Royal, ya que en su papel de representante de la corona ha podido asistir a importantes eventos deportivos como la final femenil de la Copa Mundial de la FIFA 2023. Pero lo que realmente desea la Benjamina es lucir un uniforme de su selección preferida y estar dentro de la cancha como cualquier chica normal, haciendo lo que le gusta. De hecho, quiso incorporarse a la Academia Internacional de Fútbol de Madrid-Dux, pero tristemente ha tenido que esperar para acudir al internado en Gales, donde probablemente se encuentre practicando en los equipos deportivos de la institución. Vale recordar que esta afición por el deporte de Sofía, resulta ser una herencia de su padre, el rey Felipe, quien disfruta jugar sóccer y también de su abuelo, el rey Juan Carlos. Esperemos que una vez que la infanta culmine sus estudios, pueda cumplir finalmente con su gran sueño.